Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Y el día de hoy les traigo un unboxing de unas cositas que me mandaron de Cermat. Y esta es la caja que me mandaron de Cermat. La dejé totalmente sellada porque la quería destapar con ustedes aquí así en cámara. Así que vamos a destaparla. Algo así se ve la caja ya abierta. Trae todos estos que son para que no se vayan a romper las cositas. Y trae aquí la bolsita de Cermat. Súper bonita. ¡Órale! Ok, si me ven un poco rarita de las cejas es que me acabo de hacer mi retoque de microplending. Y es por eso. Y bueno, acá está la bolsita de Cermat que está preciosa. Y por acá dice mi nombre. Dice con cariño para Vanessa Suárez. Y vamos a destapar. ¡Uy, qué cutesy! Ok, trae muchos de estos. Ok, me mandaron el catálogo de Cermat. Que este es el del mes de mayo. Que es el mes en el que estamos ahorita. Este dice acá Smokey Reflex. Dice que son tres piezas. ¡Órale! Ok, se los voy a enseñar. Y trae estos tres. Esta es la paleta de Lux Reflex. Que no se las puedo enseñar porque es que es un espejo esto. Entonces... ¡Oh, my God! Se parece a la Naked Skin. Ok. Esta paletita trae estos tonos. Están bien bonitos. Me recuerda mucho como a la Naked de Urban Decay. Que es... Ah, pero como a la Naked 2. Que son como tonos grisáceos y capecitos y dorados. Es totalmente como para un ojo ahumado. El paquete está muy, muy, muy versátil. Muy bonito. Y... Muy fácil si te quieres ir de viaje. Y eso es igualito al... Al... Al Glow Reflex. Ah... Que es mi iluminador que ya saben que me encanta. Ok. Aquí el switch de algunas sombras. ¡Uy! Este gris está padrísimo. Ese tipo de gris a mí me gusta mucho. Entonces... Por ahí los tonos bien neutrales. El siguiente es este delineador que se llama Intate. Reflex. Y este trae esta puntita súper, súper, súper delgadita. Y te puedes hacer como muy grueso. Ok. Oigan, quiero que noten... Lo acabo de poner y ya se secó. Y se secó súper, súper, súper mate. Órale. Ya. Muero por probarlo. A ver qué tal. El siguiente producto de ese kit de Smoky. Es esta máscara de pestañas. Que se llama Voluminous Reflex. Que trae estas dos, este... De estos dos pasos. Este que es como la maxi alargadora. Y esta que se supone que es la que te da el volumen intenso. Entonces pues ahí andaremos probando a ver qué tal. De la misma línea me mandaron este. Que es el Full Reflex Lipstick. Que ahorita se los voy a enseñar. Ok. Es este tono súper bonito. Muy neutral. Que se llama Exotic. Vamos a ver. Órale. Esto es de los míos. Definitivamente. De Betty Pop me mandaron este que dice rubor en mousse. Así que vamos a destaparlo. Y estas cajitas. Estas cajitas de Betty Pop a mí me pueden encantar. De verdad. Son así como muy, muy, muy bonitas. No sé. Las hacen como con mucho amor. Y me encanta eso. Este es el rubor. Y ahí por acá dice. Prueba unas mejillas coloridas y coquetas con el rubor de Betty Pop. Vamos a destaparlo. Ok. Es este tono súper cutesy. Que yo creo que ha de pigmentar bastantito. Órale. Como que cuando lo estás poniendo literal se siente como un mousse. Pero luego se siente como mate. Me mandaron este polvo compacto en rubor. Pero mírenlo. Bien envueltos que vienen estos productos. De verdad me costó mucho trabajo sacarlo. Y este es el empaque. Dice Cermat Eleganza. Que es como otra línea de Cermat. El tono es Cheek Pink. Es este tono súper bonito. Que es como un rosita palo. No sé. Qué bonito. Y también de Eleganza me mandaron este labial de larga duración. Vamos a. Vamos a ver el tono. Y también este es uno de mis tonos. Definitivamente. Oh my God. Miren este tono. Se siente bastante bien. Luego de la línea de Anastasia Sphere. Me mandaron este que es el primer para rostro. Y esta es la presentación. Aparentemente yo creo que es como un gelecito. Este es el primer de Anastasia. Y viene así la textura como un gelecito. Me recuerda mucho a la textura del primer de Mary Kay. Que es así como un gelecito. Pero que al final queda como mate. Me imagino que ayuda un poquito con el tema de los porcos. El siguiente producto es este que dice Perfect Eyebrow. Que es un modelador de cejas. Y viene en este paquetote. Pero para acá puedo ver que es como un lápiz. Vamos a destapar. Ahora entiendo por qué el paquete está tan grandote. Este es que te trae todo un instructivo como de cómo pintarte las cejas. De los puntos que tienes que saber para pintarte la ceja. Y este es el lápiz. Ok. Este es el modelador de cejas. Que es como una cerita. Por lo que puedo observar aquí. Que se supone que esto te lo pones en las cejas. Y te tiene que ayudar a modelarlas. Y a darles como más textura y así. El siguiente producto es este. Que es un bálsamo para labios con color. Y este se ve así como un huevito. Me recuerda mucho a los empaques de Eos. Y ahora le es de color morado. Me imagino que es de uva. Huele muy 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 rico. Está muy bonito. El siguiente producto que me mandaron es este de la línea Kiwi. Que es un bloqueador solar de factor 50. Vamos a destaparlo. Aquí viene algo así. Trae 80 gramos. Se ve bastante blanquito. No, pero está bien ligero, eh. Miren. Oh, es perfecto como para la cara. Está muy bien, eh. Huele como a talquito. Ay, huele muy rico. Y el siguiente que me mandaron es este. Que es una crema para manos y cuerpo. Que se llama destellos frutales. Y trae aquí como las frutas y las flores. Ok. Por ahí vamos a ponerla. Ay, se siente bien rica. Oh my god. Huele rico. No solo se siente rica. Huele rico. Por último me mandaron esta fragancia que se llama acuarela. Que veo que aquí es como de florecita. Entonces me imagino que va de olor rico. Y esta es la presentación de acuarela. Oh my god. Qué bonito empaque. Esto parece así como. Ay, no sé. Está muy, muy, muy elegante. Vamos a probar a ver qué tal. Huele muy rico. Miren. Yo soy súper especial. Por no decir chocante con los perfumes. Se los juro. Pero este huele muy rico. Huelen como dulce, frutal. Oh my god. Me gusta. Y tiene como vainilla. Ay, huele rico. Bueno, primero que nada. Muchísimas gracias a Cermat. Por mandarme todas estas cositas. Ya. Muero, 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 muero. Por probar todo esto. Si quieres un video donde yo pruebe todo esto aquí en cámara. Ya saben. Como a mí me gusta. Déjenmelo en los comentarios para que lo grabemos muy pronto. Lo más pronto posible. Les voy a dejar ahí abajo los links a las redes sociales de Cermat. Y la verdad me da muchísimo gusto que una marca mexicana tenga tanta calidad. O sea, hacer presentaciones tan bonitas como esto. O sea, está muy bonito. De verdad que me queda así como que... Y aparte, me encantó. Bueno, muy rico. En fin, espero que les haya gustado el video. Las quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente. Bye.